tu viste en aventura yo viví a Haalandel bajando tuve antes como un beso que uno hacía una derecha que es a izquierda en la hija esa que se llama ahí está ahí está ahí está ahí está ahí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya viene siendo pasando casi como familia Que a veces un amigo es más que una Tú lo sabes En toda la sociedad En todos los Hogares siempre hay una Tú me entiendes, no existe la perfección Le tengo mucho aprecio porque ellos son personas que Han luchado mucho Están orientadas al servicio Ellos no montaron eso para ganar Lo hacen por amor, no por beneficio El hijo quería estudiar medicina Siempre es una persona orientada al servicio Es una persona muy respetuosa, muy amorosa Si tú hablas así de ellos es porque tiene constancia de eso Esa es una clínica que va a ocupar Va a llegar lejos En nombre de Jesucristo así sea Es que como te digo Cuando se hacen las cosas por pasión Todo fluye Pero cuando tú haces las cosas De que de una vez de una Ya tú quieres ¿Me entiendes? Ahí es que viene Lo cierre, la derrota, el fracaso Y el balance Una persona que hace algo Por convertirse en millonario De la noche a la mañana No lo va a lograr A menos que sea un golpe de suerte Muy difícil hermano Es que es un golpe de suerte Que no existe muy a menudo Las cosas que vienen fácil Se van fácil Hay que luchar Y hay que hacerlo con pasión Si lo hace con pasión Como te digo Llega lejos Pero es que tú sabes Que en este caminar hermano Hay de todo un poco Vamos a de todo un poco Y tú lo sabes porque te lo digo De todo un poco Ahí le voy a poner A él a Gustavo Mirenlo aquí Él es vendedor de seguro Ajante de seguro Asesor Ah perdón Asesor El mismo es físico Asesor de seguro Para los que es interesado Ahí está su número de teléfono Miren toda su información aquí Que bien Gustavo Ha sido un honor A mí me gusta Cuando venía ahora en el Venía en la transportación También hablé con un judío Era que me está No Y comenzó a hablar De Israel A comenzar a hablar De su vivencia De su familia Él es ¿Cómo se dice? Bogotano, judío, americano Andaba con él Entonces me estaba hablando Andaba con su cosita aquí En la cabeza Y digo yo Madre santa Cuando le diga a mi esposo A mí Porque a mi esposo Le gusta mucho La cultura de La religión Y esa cosa Si 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 Han sido Perseverados Pero Sueldo Fueron Me sufrido ¡Suscríbete al canal! 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 La clausuraron La clausuraron Es la batuta Acertado Un hombre preparado Tú no ves ese hombre hablando No puede comparar Tampoco con los animales Pero es que no se puede comparar Da vergüenza comparar Es vergüenza y humillación Entonces ese hombre hablando Como ese hombre habla Y así que dice Me encanta que el mundo se expresa Que ver Que educación Que hombre más aceptado Que hombre con un templo Tranquilo, mi amor pausado Pero cuando habla hay que ponerle caso ¿Cómo tú te crees que se dicen Que él va a tomar posesión El día 10 de enero Puede ser antes Hola hermanos Ya se está aclarando un poco Pero no se dice la última palabra Entiendo que va a ir a Venezuela Y entiendo que está dispuesto A que lo pongan preso Así escribió Escribió así Y tú no entranjita Él está listo Para que lo entren a la cárcel Dijo Si lo ponen preso Quien se le complica más todo Es a madura Es el que la tiene complicada Y cuando sale ese hombre Diosdado hablando Es como quien dice Se está poniendo la pajita aquí en el hombro A ver si me la quitas Ayer en Venezuela Habían dicho Cuando éramos muchachos Que si yo voy a poner una pajita aquí Y tú me la quitas Me estás invitando a pelear ¿En serio? Sí Oye la cosa que no se entera Sí Entonces Para mí es eso O sea Me estoy colocando la pajita aquí Para que vengas y me la quites Vamos a ver si me eres capaz de quitarla Entonces Ahí es donde vamos a ver Qué tan cobarde son A ver si son capaces de ponerlo preso Sabiendo todo el apoyo Que tan No Y Estados Unidos Que por lo menos Algo bueno hicieron aquí Antes de entregarme Que lo reconocieron Algo bueno Que Dios lo bendiga Que eso Por lo contrario Firmándole Firmándole un nuevo contrato Para la vida Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga No se dice la victima pasada De mi amor Es su tiempo Pero comienzas inquil druacentizo Y no seén es su tiempo Porque nadie y 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 Estos son unos chicken break, $18.23, Dios mío, esa cosita, con una salsita de barbecue, yo te cuento $18.58, madre mía, esto es como de, como algo de, ay, como, no, no hay. Ah, miren los pollo calientes aquí, esos están, hay diferentes precios, hay $4.99, $5.99 y $6.99 estos que son, eh, verdos, los verdos son más caros, son buenos pollos esos roperos, mira. Hay diferentes precios, estos son $4.99, entonces van subiendo de precio.